Mi compadre Que no me quieras llevar Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Me debí a unos cuantos pesos Y se los voy a perdonar Así muere mi compadre Que no me quiera llevar Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Y los ojos se les ven La mala intención que tiene Y aconsejen los señores Que si muere no me lleve Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Y así se murió el compadre Pero no se apure comadre Que yo la voy a atender Lo mismo que mi compadre Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Váyanse el pan Mi compadre Váyanse el pan Váyanme a健 hydrated para agresar mi compadre pa que se vaya tranquilo pa'l cielo En los dos celebre la mala intención que tiene Y aconsejen los señores que si mueren no me lleven Me debió uno cuanto peso, se lo voy a hacer y donar Y casi mueren mis compadres, que no me vaya a llevar Se formó la fiesta Ese diente de oro te queda bonito Ese diente de oro te queda bonito Que si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico, que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras Pasa por mi casa y así no me pade Pasa por mi casa y así no me pade Que si yo me muero Tú eres la culpable Que si yo me muero Tú eres la culpable Que tú eres la culpable Y si yo me muero Pasa por mi casa y así no me pade Pasa por mi casa y así no me pade Ese viento de oro lo bien que te queda Ese viento de oro lo bien que te queda Que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras, que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras, que si tú me lo dieras Si tú me hiciera rico Si tú me hiciera rico Oye, negra linda, te voy a decir Oye, negra linda, te voy a decir Que si tú no me quieres, me voy a morir Que si tú no me quieres Me voy a morir, que me voy a morir Si tú no me quieres Me voy a morir, que me voy a morir Me voy a morir, que me voy a morir La gente de Mahó está entusiasmado La gente de Mahó está entusiasmado Que ese merenguito Mucho le ha gustado Que ese merenguito Mucho le ha gustado Que mucho le ha gustado Ese merenguito Y lo de Santiago también La gente de Mahó está entusiasmado Pero mamá Juana, muchachos Me dijo Felicia Anoche en la cama Me dijo Felicia Anoche en la cama Ay, qué bueno es, bebé Esta mamá Juana Qué bueno es, bebé Esta mamá Juana Bebé mamá Juana, viejo car Eh, ñoño Me dijo Felicia Ayer en la cama Ella me quería Con mi mamá Juana Ella me quería Con mi mamá Juana Ella me quería Con mi mamá Juana De verdad Tomando bebé mamá Juana Y tú también Ese sí le gusta muchachos Me dijo Me dijo mi negra Anoche en la cama Me dijo mi negra Anoche en la cama Ay, qué bueno es, bebé Con mi mamá Juana Qué bueno es, bebé Con mi mamá Juana Sí señora Sí señora El ñoño Es la mamá Juana Muchacho El hijo Felicia Anoche en la cama Me dijo Felicia Anoche en la cama Ay, que ella me quería Con mi mamá Juana Ay, que ella me quería Con mi mamá Juana De verdad Bueno, mi torturo Yo jodí Bueno, eso creo yo Si el hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Si el hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Ella Ponga el marido esa amarga Porque trae sonido dulzona No Con el marido esa amarga Ella Con quien trae sonido dulzona Te dice que no Te dije que no Que sí, Mayimba Que sí, Mayimba que se hace montilla, necesita esas tres cosas, un caballo y una silla, y una mujer buena moza, un caballo y una silla, y una mujer buena moza, no hay carretera sin puente, del puente sin barandilla, toda la mujer chiflera, se le hincha en la rodilla, toda la mujer chiflera diploma, se le hincha en la rodilla. La mujer que tiene uno, y con su marido vos, la mujer que tiene uno, José Luis, y con su marido vos, en el día en que se muera, no le ve la cara a Dios, en el día en que se muera ella, no le ve la cara a Dios, que la mujer que tiene tres, y con su marido cuatro, no, la mujer que tiene tres diabos, y con su marido cuatro, tiene la cara de gente, y la conceja de un gato, tiene la cara de gente, y la conceja de un gato. El hombre que aguanta chifla, no puede pisar cacajo, pero por qué, no puede pisar cacajo, y el hombre que aguanta chifla, no puede pisar cacajo, porque los cuerdos lo tienen, con los de arriba pa' abajo, porque los cuerdos lo tienen a ese que está ahí, con los de arriba y los de arriba pa' abajo, porque te dije que no te fuera, y de cabeza lo hiciste, te dije que no te fuera, y de cabeza lo hiciste, por ese camino largo, sabe Dios lo que tú hiciste, por ese camino largo, sabe Dios lo que tú hiciste. Abre, ahí bajo que se le pone, ay bajo el diablo, ¡la hermosúa! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! Y en mi tierra aquí callana, descubierta por Solón Hay muchas mujeres buenas, y quieren de corazón Y el que llega aquí a mi tierra, seguido se quiere casar Porque aquí hay mujeres buenas, compadre, como las quieran buscar Aquí hay mujeres buenas, como las quieran buscar Las mujeres de mi tierra, son dulces como el melajo Y es que consigue la suya, seguido queda amarrado El hombre vive orgulloso, cuando tiene una mujer Cariños en el amor, y dulce como la miel Las mujeres de esta tierra, donde quiera son famosas Y en la carrera de amores, ellas viven orgullosas Y no lo sabe que es a su cosa Una vieja de ciento y pico de años Y la nariz como un alcatraz Dice un día, bueno yo voy a ir al pueblo a comprar un radito Aprendí a bailar, búgalo, como bailan las muchachitas allá en Radio Guarachita Y cuando va llegando a su casa lo prende Y empieza el radito Cógelo con calma No te agites mucho Esto no es para viejos Esto es para nosotros Dice la vieja Ajá, radito del diablo Te compré y me estás relajando, ¿verdad? Y no de un estrellón que por donde quiera Brincaron los pedacitos Mejor que me traigan al guandulito Pa' yo con él bailar un merenguito Esta vieja ciemañosa Lo que quiere es merenguear Esta vieja ciemañosa Lo que quiere es merenguear Habiendo tantas muchachas Con vieja no voy a bailar Habiendo tantas muchachas Con vieja no voy a bailar Vamos arriba guandulito Sienten la guarachita Música 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 Mi mujer me dijo a mi Que no fuéramos a bañar Mi mujer me dijo a mi Que no fuéramos a bañar Para que yo le metiera La punta de mi puñal Para que yo le metiera La punta de mi puñal Te lo metí De cuchillo Una puñalía Anoche en el río La mataba el frío Y la maté Una puñalía Como a las tres Yo la conquisté Y me la llevé Ahora iré Mañana temprano A con ahí mi culpa A la portaleda La tarea Y la madaba la Jura, muño, yo me dijo a mi Jimbi tú y yo no somos hermanos Jura, muño, yo me dijo a mi Jimbi tú y yo no somos hermanos Yo quiero que tú me metas, el cuchillo hasta los cabos Yo quiero que tú me metas, el cuchillo hasta los cabos Y te lo metí, el cuchillo hasta los cabos Se lo empujé, se lo remangué Ahora yo, preso y reto A pagar mi culpa, mañana temprano A la fortaleza, ay mi madre Una muchacha me dijo que vamos para la capital Una muchacha me dijo que vamos para la capital Pero llegando a San Pedro, la tuve que asesinar Pero llegando a San Pedro, yo la tuve que asesinar Yo quiero que tú me metas, el cuchillo hasta los cabos Yo la maté, mañana hay debo A pagar mi culpa para la fortaleza Música 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 O puñaleo por esa prieta O puñaleo por esa prieta Yo le meto El cuchillo con tu y vaqueta Oye Tony Empúbatelo con tu y vaqueta Mata la manega Ok muchachos, ok muchachos La vieja es su pipa Un, dos Ok muchachos La vieja es su pipa Un, dos Música Nuevo Más moderno ahora Esteban Es compadre Es compadre Es compadre Lalo Adiós Guillao Dice la vieja Yo me voy pa' Nueva York Dice la vieja Yo me voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa Que yo mejor no voy Si no es con mi pipa Que yo mejor no voy Dice la vieja Voy pa' Nueva York Dice la vieja Voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa Mejor no voy Si no es con mi pipa Mejor no voy Dice la vieja Voy pa' Nueva York Dice la vieja Voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa Mejor no voy Si no es con mi pipa Mejor no voy Música Y el compadre Carmelo gozando Dice la vieja Allí en la barcita Dice la vieja Allí en la barcita Donde quiera que vaya Que me llevo mi pipa Donde quiera que vaya Que me llevo mi pipa Dice la vieja Voy pa' Nueva York Dice la vieja Voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa Mejor no voy Si no es con mi pipa Mejor no voy Vigilio Fernández Dice la vieja Dice la vieja Por la madrugada Que no es con mi pipa Que no lo entro Dice la vieja Voy pa' Nueva York Dice la vieja Voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa Mejor no voy Si no es con mi pipa Mejor no voy Alfonso Reyes Pero esa vieja, si es un hendo Pero esa vieja, si es un hendo Usa su firma, bien a lo moderno Usa su firma, bien a lo moderno Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mi firma, mejor no voy Si no es con mi firma, mejor no voy La Lureña, bellao Piñano, pero que cachín Undo, 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 undo Undo, 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 undo Undo, 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 undo Undo, 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 undo Undo, undo Undo, 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 undo Undo, 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 undo YUNI, 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 YUNI YUNI, 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 YUNI YUNI, 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 YUNI YUNI, 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 YUNI YUNI, YUNI, YUNI YUNI, 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 YUNI YUNI, 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 YUNI Los siete pedazos de pedro, muchachos 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 ¡No te amamos! ¡Báilelo, Alta! ¡No te amas! ¡Vamos a hablar inglés tú y yo! Y a que te encuentres, y a que te encuentres bailando otra vez Y a que te encuentres bailando otra vez Hay que delante la gente, vamos a hablar inglés Hay que delante la gente, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Cuando yo te agarre, cuando yo te agarre, dándole café Cuando yo te agarre, dándole café Vamos a hablar inglés Si tú hablas con ella, si tú hablas con ella, trátala de usted Vamos a hablar inglés 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 ¡Gracias! 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 Pues mire ella si quiere Anoche yo estaba, allá en la cuchilla Anoche yo estaba, allá en la cuchilla Yo llamé María, vuelta de la risa Yo llamé María Luisa, vuelta de la risa ¡Avedere! 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 eso eh bueno Bueno